Muy buenas a todos chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Call of Duty Infinite Warfare Y bienvenidos una vez más a una nuclear Bienvenidos a una nuclear con la R3K Ya sabéis que este es uno de los fusiles de asalto para mi más difíciles de utilizar Ya que es de ráfagas y no es que sean muy potentes sus ráfagas, la verdad, no os voy a mentir Y la verdad es que este arma me costó sacar la nuclear, pero bueno, ahí está, ahí la tengo De momento chavales, de todos los fusiles de asalto, ya sabéis que fusiles de asalto hay 4 De los cuales tienen modelos de nuclear y dentro de uno de ellos hay dos clases Está la Kavar, que tiene dos clases como es la Bunker Booster o la Igloo Booster De momento tengo una nuclear con todos los fusiles de asalto que tienen la capacidad de sacarse una nuclear No tengo ningún arma más de nuclear en todo lo que vaya de Infinite Warfare Ya sabéis que no he abierto prácticamente ningún suministro, me los estoy guardando todos para cuando saquen armas nuevas Y desde luego de todas las armas que tengo para sacar nucleares, todas, todas, todas son de fusiles de asalto No sé, me las fui canjeando y dije, mira, voy a ver si consigo sacar más nivel, así y tal Porque esta partida, como veis en el camuflaje, se nota sobre todo por los camuflajes que voy utilizando Esta partida es de antes de sacarme la materia oscura, ya por finales de Diciembre Y desde luego chavales que esta partida me gustó bastante porque como os he dicho es con la R3K Y es una de las fusiles de asalto más difíciles de conseguir Ya os lo explicaré en la guía de armas que haré para conseguir las cabezas y todas esas cosas Este es el arma de todo el juego, por como es y lo que me ha costado, la que más me ha costado Si es verdad que hay otras armas que me han costado más, pero también eran más difíciles de utilizar Pero es que este arma, para ser un fusil de asalto, me ha costado muchísimo En cuanto a la nuclear, os tengo que decir que es una nuclear que no es de esas rápidas ahí molonas Que os encantan a todos vosotros, es una nuclear un poquito más lenta Ya que en el momento en el que tiro el UAV avanzado, o en el momento en el que empiezo a matar a la gente Ya la gente ya dice, uy, 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 me pido de la partida Y se piran, y básicamente se piran todos de la partida Me quedo con 3 en el equipo, de hecho lo vais a ver al final del todo La nuclear es in extremis, me saco la nuclear lo justo para que me cuente la nuclear Como que me he sacado la nuclear, pero no llego casi a matar a nadie con ella No, de hecho no mato a nadie con la nuclear, o sea, con la explosión de la nuclear Y es una cosa que me da mucha rabia, ¿no? Porque ya sabéis que siempre intento traeros que la partida se acabe con eso Pero bueno, lo que tiene duelo por equipos, que al final se acaba por bajas Siempre me pasa, siempre... No sé cómo me lo monto, chavales, ponedme en los comentarios a ver qué os pasa a vosotros Por cierto, varias cosas quiero que me comentéis en los comentarios Me gustaría saber si os pasa mucho lo que me pasa a mí, que básicamente es Que siempre me saco la racha nuclear, siempre empiezo la racha nuclear Justo, justo, justo al final de la partida Es decir, si por lo que sea quedan 40 bajas, quedan 30 bajas Me empiezo a sacar la racha nuclear y ¿qué es lo que pasa? Pues que me quedo sin tiempo, siempre me quedo sin puñetero tiempo Pues aquí me pasa igual Aquí la putada es que me encuentro con poca gente Entonces al encontrarme con menos gente, pues al ser nosotros 6 en el equipo Y ellos eran, creo que al final del todo eran 3 Pues al final lo que pasa es eso, que nos cuesta un poquito más encontrar a la gente Y por eso mismo la nuclear se hace un poquito más lenta de lo que yo hubiese esperado Así que bueno chavales, lo que se estaba comentando Nucleares, tengo ahora mismo con todos los fusiles de asalto Y tengo varias además, como por ejemplo con diferentes armas La NV4, que me he sacado unas cuantas veces la nuclear con ella Ya la habéis visto en el canal De hecho me sacó un Juggernaut muy rico Que lo subí en live en el canal Y tengo nuclear por ejemplo también con la Tipe 25 La otra arma de nuclear que me faltaba por comentaros Y también creo que tengo Kraglow Booster Me gustaría que chavales que me pusieses en los comentarios Y petaseis el botón a like Este botón tan bonito que es una manita hacia arriba A ver si llegamos a los 20 likes en este vídeo Para poder subiros la nuclear esa Con la Tipe 25 Y a ver si conseguimos Y si conseguimos llegar a más likes chavales Intentaré hacer una serie a por la nuclear Os lo digo así Tal cual Se me acaba de ocurrir ahora mismo Esto no lo tenía ni planificado Se me acaba de ocurrir Y mira, tal cual lo he dicho Tal cual lo he dicho Pues así será Si llegamos a muchos likes Si le apoyáis mucho este vídeo Si tenéis muchas ganas de verdad Y ponerme en los comentarios Todo eso quiero verlo reflejado Gracias a vosotros De que queréis que haga una serie a por la nuclear A ver cuántos los episodios Obviamente no serían rachas en las que me quedo Por ejemplo, hago 5 bajas Y me matan No, obviamente serían rachas en las que Por ejemplo, me quedo a 4, a 5 Que me quede cerquita Que haga rachas muy buenas Partidas muy interesantes y todo eso La verdad es que tengo muchas, muchas ganas De iniciar una serie de esas Me gustaría bastante añadirla Por ejemplo, la serie que tengo ahora mismo De la campaña de Call of Duty Infinite Warfare Que la verdad es que sorprendentemente Os está gustando mucho La verdad, o sea No me esperaba tanta acogida Por una campaña El Black Ops 3 estuvo mucho menos Muchísima menos acogida Muchísima menos acogida Como estaba diciendo Y desde luego, chavales Es una cosa que me gusta bastante Como veis 87 bajas Y me quedan 2 Es decir, yo ya estaba diciendo Ah, venga, me saco la nuclear con esto Pero también La verdad es que no os voy a mentir Estaba bastante acojonado Estaba yendo bastante, bastante, bastante Pero muchísimo A asegurar la partida Ya que este arma, como os he dicho No es muy buena No me gusta absolutamente nada A cortas distancias Y a medias, largas distancias Me da mucho miedo Me da mucho canguelo Y la verdad es que eso De contarse solo a 3 Y que luego Siempre que llegaba Pues los enemigos desaparecían O directamente Se los cargaba mi equipo Pues me daba muchísima rabia Aquí ahora me voy a cargar A uno más Y luego ya vamos a sacarnos La racha nuclear Por fin Vamos a conseguirla Ya os he dicho Que no va a explotar Es una auténtica putada Me da muchísima rabia Pero bueno Como os he dicho chavales Ponedme todas esas cosas En los comentarios Y hablaremos de futuras series Y todas esas cosas Así que si os ha gustado chavales Like favoritos si os ha gustado Y nos vemos en próximos videos Barra directos Adios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!